¡Hola a todos! Espero que se encuentren súper bien y en el video de hoy les voy a traer una reseña de una de las nuevas paletas de Essica Pro. Es la paleta Eye Pro. Son sombras de alta pigmentación con tonos mate y metálicos. Bueno, eso es lo que dice. Este es en el tono Smoking Night. Voy a probarlo junto con ustedes. Así que empezamos. Bueno, acá les muestro cómo es la presentación. Viene en una cajita así simple en los colores blanco y negro que actualmente está utilizando Essica para sus nuevas presentaciones. ¿Qué es lo que dice Essica acerca de esta paletita? Alta pigmentación, alta fijación y larga duración. Paleta de sombras de calidad profesional con 12 tonos en tendencia, versátiles, diseñados por expertos para crear infinidad de looks. Tonos mate y metálicos. Esta es la presentación en plástico bastante simple. Sinceramente, las anteriores paletas de colaboración con Claudia Betancourt me parecían con una mucho mejor presentación. Al menos la parte de afuera era muy bonita y les voy a dejar por ahí una fotito. Esta es la que yo elegí, el tono Smoking Night. En total vienen 8.2 gramos. Vienen 12 sombras y viene un espejito acá bien chiquitito. Viene el clásico aplicador de esponjita que sinceramente por el tipo de tonos, porque hay bastantes mates, hubiese preferido un pincelito, una brochita. Y acá están los tonos, como pueden ver, super smoky. Elegí así porque ya saben que los smoky es mi tipo de maquillaje favorito. Y nada, vamos a probar. Voy a aprovechar de utilizar también este espejito. Lo bueno es de que siento que vienen dos tonos neutros mate. Este de acá un poco más frío y este de acá más cálido. Voy a utilizar los dos, pero primero voy a utilizar este tono de acá. Voy a marcar una... Estoy olvidando de un detalle muy importante. Me ha maquillado todo el rostro, pero no me he puesto nada en los párpados. Así que antes de empezar, voy a aplicar este corrector facial de alta cobertura de Essica. Es de los nuevos correctores líquidos. Este es en el tono claro 1. Últimamente estoy un poco más clara de lo normal y este tipo de tonos sinceramente me están asentando mejor. Voy a aplicar corrector porque no hay primer para ojos de Essica. Tiene primer de rostro, pero de ojos todavía no. Recuerden siempre aplicar un corrector o una prebase para párpados porque encima nunca apliquen sombra. Es como que aplicaran sobre nada. Así que siempre tiene que haber un producto de preparación antes en los párpados. Ahora sí, voy a utilizar este tono. Lo voy a aplicar en la cuenca como transición. Bien, este es el primer tono. Es un tono bastante clarito, neutro. Pigmentación media, me gusta. Ahora voy a utilizar un segundo tono de transición. Voy a utilizar este otro que es más oscurito. Voy a aplicar poquita cantidad porque cuando hice un swatch, primero en mi mano lo noté más pigmentadito. Lo voy a aplicar ligeramente más abajito que la primera sombra. No mucho para darle, para ir dándole profundidad a este Smoky. Siento que este segundo tono es como que más pigmentadito. Voy a retocar un poquito con la primera sombra. Listo. Ahora voy a utilizar un color azul. Uno de los azules. Como ven, son mates. Acá, justo se aprecian estos tonos mates. ¿Cuáles más son mates? Estos tres de acá. Estos de transición. Este gris, plata, también mate. El resto son satinaditos. Acá hay un negro que se ve... Podría verse mate en cámara, pero tiene unos ligeros mini shimmers que me parece al aplicarlo no se van a notar. Bueno, voy a aplicar el tono, este azul más oscuro, mate. Voy a utilizar una brocha más planita. Para cargar más el color. Ojalá que pigmente bien porque a veces algunos mates pueden ser parchosos. Voy a ir aplicando toquecitos, rellenando todo mi párpado y subiéndolo. Voy a utilizar una brochita para ir difuminando los bordes hacia arriba. Guau, a ver, estoy realmente sufriendo con estas sombras. He tenido incluso que recurrir al dedo para aplicarlo como han podido apreciar porque solamente aplicando con la brocha queda parchoso. Es difícil lograr la saturación de color que quiero porque la idea de un smookie es aplicar un color intenso e ir difuminándolo, difuminándolo, difuminándolo y no lograba la intensidad que quería. Entonces ya como que aquí más o menos, pero igual siento que en lo que es la línea de las pestañas no termino de colocar bien bien el color que quiero para que realmente se note. Así que alta pigmentación, al menos esta sombra, no me parece. No me parece. Voy a seguir difuminando. Este es un trabajo de hormiga en realidad. Acá ya más o menos logré la intensidad de color que quiero aplicando también con los dedos. Ahora voy a seguir difuminando. Bien, acá logré algo. Ahora al igual que como hice en este ojo, voy a aplicar nuevamente este tono marrón o como café, algo así, café claro. Un poquitito para ir difuminando el color azul. Que se vaya degradando también. Y para terminar, un poquito también del primer tono claro. ¿Qué tal? Más o menos. Tenía mucho miedo de que cayera pigmento sobre mi rostro porque ya tengo todo el rostro listo, hecho. Pero acá sí, un poquitito. Bueno, no importa. Pero cada vez que aplicaba la sombra mate, hacía este movimiento para quitar el exceso y que no cayera en mi ojera. Ahora para el párpado inferior, quiero utilizar este color que me llama mucho la atención. Que es este plata mate. Y le voy a poner un poco de este plata también brillante. Se me ocurre, no sé. Vamos a ver qué tal sale. Voy a hacer, eso sí, voy a aplicar grueso, así, sin miedo. Para que se pueda notar el color y la profundidad. Hoy yo siento de que en esta parte de acá de mi párpado sí pigmenta mucho mejor la sombra. Pues sí. Está acá mucho más pigmentadita. Guau, qué bonitos colores realmente. Me gustan bastante este tipo de tonos plata. Yo utilizaba hace muchísimo tiempo. Y nada, por eso es que esta paletita me llamó mucho más la atención. Qué bonito. Ahora, para no desarmonizar tanto con los colores que utilicen la parte de arriba, voy a utilizar también este de acá. Pero bien poquito para difuminar la parte de abajo del gris. Para no cambiar el color. Es simplemente un chin de color para difuminar. Y que más o menos, como este termina en este color medio marrón, esta parte de abajo también termina en este tono. Igual, este tipo de detallitos es trabajo de hormigas, sinceramente. Hay que ir ahí con cuidado, paciencia, haciendo lógicamente de manera suave para no maltratar esta parte de la piel de los párpados. Que es muy, muy delicada. Que tampoco mal logremos el trabajo. O sea, la idea no es poner una sombra sobre otra, sino acomodarla de tal manera para ir creando degradados. Estoy utilizando mejor esta brochita que tiene un piquito bien curioso. Esta es de BH Cosmetics. Y me está permitiendo colocar mejor la sombra marroncita. Y difuminar más suavemente, porque como las cerdas son más separaditas. Pero igual, siempre el trabajito hay de hormigas. Y recuerden siempre conectar. Y vamos creando también ese sombreadito marrón. Ahora voy a utilizar, ya para iluminar y terminar el look de ojos con las sombras. Voy a utilizar esta sombra clarita. Es como un champán. Es satinada. La voy a aplicar en el lagrimal. Pueden aplicar un iluminador también para que resalte más. Pero como estamos probando las sombras, voy a aplicar esta. Ahí como que lo mezclamos con las otras sombritas. Que también se vaya notando como que degradado. También voy a aplicar acá, debajo de las cejas, con otra brochita más chiquitita. Esta de acá, que es planita. Que justo, miren, es así. Perfecta. Tiene esta forma. Wow, me encanta. También, esta brochita de acá me gusta bastante cuando hacía cut crease o semi cut crease. Para hacer el corte con el corrector. Es espectacular. Esta es de VH Cosmetics. Y es la única brochita que tengo de esta forma. Tengo planitas, pero esa es la única. Vamos a extender un poquito más la sombra brillante. Y listo. ¿Qué tal el look de sombras? Creo que en algunas partes se me ha hecho bastante difícil difuminar bien. No sé, siento que son unas sombras que si hablamos de modo profesional. Ven acá, tengo como un huequito. Si hablamos de modo profesional, no sé. Siento que para un make up artist, en vez de hacer un maquillaje rápido, va a terminar demorándose mucho más. En este trabajito, que si obtienes el color intenso, que si no se quedan parches. Para el diario como que sí podrían ser estas sombras, pero uso profesional como tal, no en realidad. No me parece tanto. Ahora voy a aplicar del alineador negro en lo que es la línea de agua superior e inferior. Y voy a utilizar esta máscara de pestañas de Zika. También es nueva. Es la Mega Multi Benefit. Y se supone que es todo como las Mega Full. Que da volumen, que alarga, que riza. Este es el cepillito. Así que me rizo las pestañas, me aplico y regreso. Y listo. Este es el look de ojos terminado. En realidad, las sombras, como ya les comenté, las considero básicamente para usar como para el diario. Me gusta mucho de que tenga variedad en sombras mate, ya que en lo que son productos de catálogo no hay sombras mate que sean buenas como tal. Pero esta al menos apaña, apaña para el día a día. Aprovechen cuando esté en oferta. Se llega a poner algo de 33, 35 soles. En ese momento sí está bien que lo puedan comprar porque su precio real sí sale como algo de 60 soles. No conviene comprarlo ahí, pero en ese tipo de ofertas sí. La verdad que sí. Para el look de día a día, las sombras con brillito son las que mejor funcionan. Pero sí me gustó mucho el desempeño de esta sombra marroncita, bastante bien pigmentada. Y también la ploma, la ploma mate. Así que posteriormente iré probando los otros, el negro y ese azul eléctrico en otro look. Eso es todo por el día de hoy con esta paletita. Ustedes cuéntenme, ¿han probado los demás tonos? Porque hay tres más, si no me equivoco. Son cuatro en total. No olvides darle like si te gustó, suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense un montón. Chao.